Los cortometrajes ganadores de la edición 2016 de Shorts México, en la categoría mexicana de ficción, se proyectarán la noche de este miércoles 30 de noviembre en el Centro de Cultura Digital. El Festival Cinematográfico se realizó del 1 al 8 de septiembre y mostró más de 350 cortometrajes de 35 países. 194 de ellos fueron mexicanos. Tras su exhibición en la Ciudad de México, se hizo una gira que se presentó en las ciudades más importantes del país. Shorts México es un festival certificado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Al participar un cortometraje en este festival, puede inscribirse y ser considerado al Ariel, además de ser el único festival que organiza funciones especiales de los cortometrajes nominados. Notimex.